Proseguimos y a continuación vamos a observar parte de la historia o parte de la vida de Raúl Centeno, más conocido como el vendedor gritón de helados. Usted sabe de quién estoy hablando, conozcámoslo. El que no conoce un helados, el que no es Machalaos. Si usted ha escuchado alguna vez esto, ¡Cállalo, helado, helado! es más que seguro que dio algún brinco por el susto que ocasiona este peculiar personaje de Machala. Él es Raúl Centeno, más conocido como el vendedor de helados. Mi mujer me hizo unos heladitos, comencé con unos heladitos porque poco a poco. ¿En qué año fue? Yo me acuerdo del año 86, pongamos, cuando tenía 26 años. ¿Ahorita cuántos tienes? Yo tengo 58, allá 59. Y ahí comencé la historia mía. Que es solo una estrategia para vender los helados, que con tanto amor prepara su esposa y por supuesto que tiene de todos los sabores. Ahorita tengo de cremaos, de cocaos, chocolataos, mañana tengo de frutaos. Yo le pongo, le pongo aos, porque significa ese elemento, ¿no? Que la de chocolate, no, chocolataos. Sus principales clientes son los policías, pero también la ciudadanía es fiel a este producto. Sí, son ricos. Muy buenos para qué, el de frutas, a mí me gusta. Que ansiaba ser todo un abogado, pero que las circunstancias lo llevó a comercializar estos deliciosos helados, comentó. Quise ser abogado, estaba muy de prudencia, estaba estudiando, pero ¿qué pasa? ¿Apá en la Universidad Técnica de Machala? No, yo así como de larga distancia. Ah, ya. Y como, ¿sabe qué? Si me mandaban a comprar los libros de 100.000 sucres, 100.000 sucres era plata. Entonces yo me retiré. Centeno se ha convertido en todo un personaje en Machala, conocido por sus deliciosos helados y su peculiar forma de venderlos. El local, que te quedo hoy, ya.